Frente a la chimenea Veremos las estrellas, compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti, me acariciará Y al final podré vivir, la más linda Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa, de nunca decir adiós La ternura que hay en ti, me acariciará Y al final podré vivir, la más linda Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa, de nunca decir adiós ¡Gracias!